¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs Zombies Héroes Y pues el día de hoy, como les prometí, vamos a jugar tareas de héroe de puños de hierba Así que por ende, si este video está subido, se puede decir que ya está cumplida las tareas de puños de hierba Así que les queda de tarea comentar de quien quieren que sea el siguiente de tareas de héroe Tenemos Capitán Combustible, Cerebro Congelado, Inmortisia, Neptuna, Z-Mech Y solo esos Hipotéticamente me falta un héroe más, un héroe zombie más, el cual está al último Es Gigantacus Enormidus, así que ese sería al último Y ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede Voy a utilizar Estrategia Fuerte, que es un mazo mitad de un suscriptor y mitad de mi parte Ya que me tocó descubrir este mazo estratégico con el cual me enfrenté Así que la creación de este mazo fue como que el descubrimiento de un suscriptor cuando jugué contra él Así que eso, ¿no? Perfecto, me toca con el profesor Tormenta Cerebral Hay que ganar tres partidas Hipotéticamente Perfecto, las cosas quedarían así Si todo sale bien y no pierdo Se puede decir que pasaría a nivel 33 Esperemos todo salga bien Y pues veamos qué se me ocurre Conjuremos más cartas para ver qué más o qué otras estrategias se me pueden ocurrir Como podemos ver me toca con alguien de nivel 26 Nada mal Esperemos saber qué es lo que sucede Y también esperemos que no haya error de conexión Que en la mañana sucedió y fue muy molesto la verdad Ya que estuve a punto de subir a Liga 33 Y eso es muy molesto cuando te toque error de conexión y estás a una victoria Entonces esperemos no suceda eso en este momento Pongo a Carita Que gracias a los trucos que va a estar poniendo el profesor Tormenta Cerebral Va a estar subiendo su ataque y defensa Necesito un zombie interdimensional Un zombie que se destacó el día de hoy En los retos diarios Dejo las cosas así A ver qué es lo que sucede Esperamos un poco más Decide poner un entorno Perfecto, que va a tener de rebasamiento 3 Y nada malo que le acaba de salir Por lo visto quiere estar dando dobles ataques A Carita Listo, decide poner al gatitero Algo así Se llama Timador de gatito rápido Y veamos que se me ocurre hacer en este momento Perfecto Veamos, veamos que se me ocurre Que se me ocurre Ya Vamos a moverle a la línea de acá Ponemos a Galacactus Y dejamos las cosas así Veamos que se te ocurre Hacer profesor Tormenta Cerebral Decides destruir a mi carita Perfecto, nada mal También va a poner otro entorno Un contrincante Que tiene varios entornos Por lo visto Yo sigo y sigo haciendo más daño Decido hacerme Otra vez Un daño de uno Por el momento No afecta mucho Si es que se lo para a tiempo No importa que me siga haciendo daño Y pues Dejemos las cosas así Una legendaria Muy bien Es el zombie con teletransporte Que le va a permitir Poner zombies En el turno de trucos Así que habrá que tener Mucho pero mucho cuidado Tratar de destruir Lo más pronto posible Y está pensando Qué tipo de estrategia Va a poner Le quedan dos cartas Así que Tampoco me preocupo Tanto Y esperemos Que no se le haya ido El internet O este fallo de conexión La verdad no sé Pero creo que Es para mi contrincante Quien está Un poco mal Con su conexión De internet Así que Hipotéticamente Vamos con la primera victoria Sí Vamos a ver Vamos a ver Qué tipo de estrategia Utiliza Vamos también a ver Qué se me ocurre Para mi Y dejamos las cosas así Perfecto 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 No recuerdo No recuerdo Guisantes de pandita Bueno Le alteré un poco el nombre Puse al revés Y listo Hemos destruido a un zombie Y si puse estos tipos De zombies Si Puede jugar con Este tipo Profesional Ninja del espacio Como dije Sigue utilizando Lo que vendría a ser Estos Zombies profesionales Yo Voy a conjurar Más cartas Una Bayocita Aquí está la Bayocita Hibernadora Que va a ser De gran ayuda Listo Por el momento Como que solo Estamos atacando Nadie ha decidido Hacer Daño A los héroes Voy a poner Aquí A la Pera Cachorro Y recibo 6 de daño Que si Afectan Un poco Perfecto Veamos Donde pone Su siguiente Zombie Nada mal Un galacactus Una bayocita Y Veamos Que tiene Que tiene en mente Este es un Zombie calavera Turquesa Como pueden ver Es un profesional Mostacho Sigo utilizando Estos Zombies Profesionales Hay que tener Mucho Pero mucho Cuidado Primer bloqueo Para Z Me Quita Lamentablemente Un sol Y aumenta Su ataque Otra Lápida Destruimos A este Profesional Ponemos Un pequeño Guisante Por aquí Y veamos Que es lo que Tiene en mente Otro Zombito De los Que Hacen Mucho Daño Y hay que Cuidarse La verdad Porque el Daño Que me va A realizar En este Momento No es Cualquier Daño Las cosas Como que Preocupan Un poco Va a Infligir Tres De daño Y supongo Que va a Ser A puños De hierba Y esto No luce Nada bien En el Caso Hipotético De que Listo Le mandamos Aquí mismo Bueno Como dije En el caso Hipotético De que Tengo Un truco Creo Que eso No es Bueno Para mi Y si Tuvo Un truco Lamentablemente Estos Zombies Que estaban En lápida Que hacen 6 de Daño La ayudaron A ganar Y muy Interesante Pero muy Arriesgado Ya que Si Se subía El bloqueador Este bloqueo Que me permite Conjurar Trucos Pues No le iba Tan bien Pero Un mazo Estratégico Muy arriesgado Pero por lo visto Útil Tres ataques Y acabé Y pues Nada mal Primera derrota Me toqué Con alguien De nivel 31 Voy a dejar Las cosas Así Y ahora Así como Que estaría Igualado Todo Si gano Dos Partidas Subo A la Liga 33 Y si Gano Dos Partidas Abro Los Sobres Todo Está Igual En este Momento Y la Anterior Partida Me queda Como Experiencia De que Debo Protegerme De estas Lápidas Es Muy Raro La verdad Que alguien Juegue Con este Tipo De Zombieditos No He visto Muchas Personas Por esa Razón Fue Que No Estaba Protegiendo Tanto Las Lápidas Pero Ya que Hay que Ser Prevenido Por lo Visto Y ahora Solo me Toca Esperar A ver Que se Puede Hacer Bayosita Galacactus Perfecto Un entorno Que destruya Su Zombie El Zombie Cyborg Ciencia Zombie Puede Que utilice Un más Estratégico De Ciencia Puede La verdad No lo Se Veamos Que más Decide Hacer Inmorticia Sigue Esperando Sigue Esperando Y ya Sería Mara Suerte Que se Le vaya En Internet Perfecto No Se Le Fue Si Por lo Visto Va Estar Utilizando Zombies De Ciencia Así Que Habrá Que Cuidarse Mucho La verdad Acaso Va A Poner Un Truco No No Decidió Poner Un Truco Y Mi Bayosita Va Estar Aumentando Su Poder Algo Que Es Muy Bueno Truquero Tratante Nada Nada mal Nada mal Veamos Que Se Me Puede Ocurrir En Este Momento Pues Dejemos Las Cosas Así A Ver Que Tipo De Truco Va a Ser Inmorticia Hasta Hasta Mientras Mi Carita Va Seguir Haciéndose Más Fuerte Decide Bajar En Ataque Y Defensa A Todas Mis Plantas Pero No Es Algo Que Afecte A Carita Listo Los Primeros Dos De Daño Del Juego Y En Este Momento Tengo Que Proteger A Mi Bayosita Por Suerte Tengo A Esta Nuez Primitiva Que Tiene 9 De Defensa Y Aparte De Eso Es Intrunkable Una Muy Buena Planta Desde Mi Punto De Vista Comenten Si Les Parece Buena Nuez Primitiva Sería Bueno De Vez En Cuando Casi La Mayor De Vez Sabe Conjurar Plantas Muy Pero Muy Buenas Y Un 25% De Vez Sabe Suele Conjurar Legendarias Así Que Yo Considero Que Es Una Planta Muy Útil Veamos Que Es Lo Que Decide Ser Inmorticia Una Lápida Nada Mal Protejo A Bayosita Y Lo Que Conjuro Es Un Gravitar Bol Como Pueden Ver Conjura Plantas Que Son Útiles Este Gravitar Bol Es Muy Útil Yo Aún No Tengo Gravitar Bol Algunos De Mis Suscriptores Ya Lo Tienen Y Hoy No Sé Qué Tipo De Estrategia Podría Armar Con Gravitar Bol Pero Tiene 7 Con Blindaje Así Que Pienso Que Es Una Muy Buena Planta Aparte Que Cuesta 6 Soles Se está Demorando Mucho Inmorticia Uno Que Quiere Hacer Rápido El Video Para Que No Sea Tan Extenso Pero Inmorticia No Me Permite Espero No se Haya Ido El Internet Ni Para Mi Ni Para Inmorticia Pero Lamentablemente Creo Que Si El Día De Hoy Como Les Dije Si Fue Muy Notorio Esto De La Pérdida De Conexión Y Esas Cosas Y Por Nada Mal Cambio De Entorno Recibo Cuatro De Daño Destruimos A Este Zombie Que Ayuda A Los Zombie Ciencia Otra Vez Estos Estos Zombies También Son Profesión No No Son Ciencia Igual Está Jugando Con Zombie Ciencia Como Veamos Que Se Me Ocurre A Mi En Este Momento Pues Veamos Veamos Podría Ser Esto Veamos Que Es Lo Que Sucede Seguimos Esperando Y Pues Con Lo Que Respecto Al Torneo Ahorita Que Hay Tiempo Ya Que Con Trincantes Está Demorando Mucho No Se Ha Conectado La Verdad Y Eso Que Es De Nivel 31 Como Pueden Ver No Se Ha Conectado Ni Ha Subido Las Personas Que Están Aquí Felicitaciones Si No Estás Pues De Enviar Solicitud Para Enfrentarnos En Las Siguientes Partidas Así Que Si Hasta El Día De Mañana Crash Beta Uno No Se Conecta Lo Siento Crash Beta Pero Tengo Que Eliminar Tu Solicitud Ya Que Hay Personas Que Están Esperando Y Me Disculpa Mucho Así Que Crash Beta Espero Te Sean Y ¿Te ¿Te Tienes De zombiditos, ese mismo Creo que va a estar jugando Con zombiditos toneleros Si se le iba el agua, se le arruinaba La estrategia Por suerte no se le fue Recibo Cuatro de daño No ha decidido poner nada Las cosas quedarían así Si destruye mi galacactus Sus zombiditos También sufren daño Y todo está controlado Se puede decir Perfecto Uno de daño Para todo el mundo Incluso para los héroes zombie Será que hace que pone El zombidito de residuos tóxicos Por lo visto No lo puso Esta no es primitiva Que les dije que es muy útil Tengo un guacadrilo Que también ha estado ausente No he visto muchas personas Que jueguen con el guacadrilo Creo que quiere conjurar Más y más zombiditos Habrá que cuidarse De eso Y voy a poner A no es mi olvides Para que no decida poner otros trucos Pero con este zombi Ya se le acabaron los cerebros La pera cachorro Se convierte en una pera grizzly Recibe dos de daño Y su zombidito Sigue tratando De hacerme daño Es momento De poner A carita Ya que Está jugando Con Trucos Y el guacadrilo Que es muy útil Dejo las cosas Así Hay que tener Mucho cuidado Con el gala cactus Porque Destruiría Mis nueces Mi olvides Listo Otro bloqueo Para Zombi de infinito Que convierte En lápida A su Pirata zombie Muy bien Mi guacadrilo Ha sido de gran ayuda En este momento Otra pera cachorro Más Y más lápidas Otro zombidito Y al fin Se va a cumplir Su sueño De Su sueño De poder Conjurar Cartas Al poner Zombiditos Y las cosas Quedarían así Aquí está Este zombidito Segunda persona Que utiliza El peta zombidito Que hizo Que perdiera Una partida Bueno Por lo menos Pudo conjurar Una carta Mientras Yo le sigo Haciendo Más y más Daño Perfecto Bienvenida Pera grizzly 5 de ataque Y aparte Es un anfibio Un dolor de cabeza Esta pera grizzly Por suerte Por suerte Está de mi parte Aparte de eso Tenemos Al plátano Saurio Rex Y todos Sus trucos Le están Costando Un extra Perfecto Las cosas Quedarían así Voy a destruir A una No es Me olvides Para que mi Vera Grizzly Haga daño Por suerte Conjuró Algo muy útil Otro peta Zombidito Y mi Platanosaurio Rex Aprovecha Nada mal Decide Dar letal A todos Sus Zombies Por suerte Van a ser Destruidos Así que No fue De gran ayuda Y para grizzly Hace 5 de daño Y esto ya está Más que Terminado Si Esto ya se Acabó Perfecto Nada mal Fue una Partida Interesante Listo Mi Platanosaurio Rex Me dio La victoria Para nada Más y nada Menos Que puños De hierba Y esta Si cuenta Como victoria Creo yo Si Cuenta como victoria Solo estoy a una victoria De subir a la siguiente liga Y ahora si A lo que Vinimos Pueden comentar Si es que piensan Que puede ser un buen sobre Un mal sobre Crucemos los dedos Para que sea un buen sobre Y si no pues Abrimos otro sobre A ver que es lo que sucede No No fue un mal Fue un mal sobre Lamentablemente Y espero Les haya gustado mucho El video del día de hoy Ya saben que si les gustó Pueden poner me gusta Pueden comentar Muchas gracias a las personas Suscritas Son geniales Son chéveres Y pues a las que no están Suscritas Están bienvenidas A esta hermosa y sensual familia Y antes de irme Y decirles Sin nada más que decir Vamos a abrir un sobre No sé que se me ocurre Un trufo triásico Jardines galácticos Son buenos Veamos Que tan Bueno estoy con Jardines galácticos Nada mal Si tengo Como que la mayoría Vamos a ver si tengo este No tengo Es super raro También hay cosas buenas Así que Vamos con un jardines galácticos Si sale bien Pues genial Y si no pues Lo siento Veamos Que es lo que sucede Dos Uno Y no salió nada bueno Lamentablemente Mi intención era De que salga algo interesante Pero no hubo chance Así que Esta vez les digo Sin nada más Que decir Nos vemos hasta la Próxima No salió nada No salió nada No salió nada No salió nada